Toda la afición te llevará Toda la afición te llevará Y toda pañada lo siente Porque fue José Cubero Porque fue José Cubero Todo un torero valiente Once meses se llevaron Estas dos grandes figuras Paco Rivera, Pacirri Paco Rivera, Pacirri Que llora en su sepultura Y yo, que Dios te tenga en gloria Y yo, que Dios te tenga en gloria Y yo, que Dios te tenga en gloria Siempre la debes contigo Hiciste buena faena Hiciste buena faena Y el gentío te ovacionó Y ese toro traicionero Y ese toro traicionero Y arrancó tu corazón El palico cogió tu mano Quieno de agonía y dolor Y ese toro Me ha matado 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 Siempre la debe contigo En Alemania Está en Alemania Que está en Alemania, mi hermano del alma Que está en Alemania Y lleva en el pecho la cruz de mi madre Y lleva en el pecho la cruz de mi madre En nombre de España Soñando caudales Marchó una mañana Y está llorando a canales La novia que aliviaba Que te enamoré mi madre La oreja Que no niega y se calla Mamá, no me llora usted Mamá, no me llora usted No, 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 no Que de Alemania se vuelve Y que sí tiene que volver Que de Alemania se vuelve Y que sí tiene que volver Música 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 ¡Adiós! La 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 se dará cuenta de que vivían equivocado. Y ya habla de ti malamente, por envidia Samuel. Y ya habla de ti malamente, ahora la pasa al revés. Que la crítica a la gente y nadie la puede. Y ya habla de ti malamente, ahora la pasa al revés. Un verso escrito con fuego, y en aquel verso decía... La mucha... Que yo te quiero, y en el puten, mi alegría... No... 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 Voy a encender tu atar en la reja de mi novia. En la tumba de mis maures que siempre tengo en mi memoria. En la tumba de mi novia. En la tumba de mi novia. En la tumba de mi novia. Y entre medias. En la tumba de mi novia. 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 En la tumba. En la tumba de mi novia. 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 La nieve El agua De la vidiana Que va como la nieve Cristalina y con anise Fresquita no hay quien la pruebe Y el agua De la vidiana Aum 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 Lo tenemos con ya, lo tenemos con ya, a tu don por Dios te pido. Música Dice que la petenera Música Dice que la petenera Música Música Carmona Tiene una fuente Que con catorce Que con catorce Música 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 Que viva el polo Que viva el polo Música 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 Todo el mundo le pide a Dios Música 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 Y la Virgen te escuchó, a la Virgen le juraste, y la Virgen te escuchó, y rompiste el juramento, y después te castigó, que te sirva de escarmiento. A mi madre, como quiere que te quiera, como yo quiero a mi madre, y mi madre a mi medio, lo que tú quieres quitarme, la vergüenza y la razón. Gracias. 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 Gracias.